Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Renuncia a Gerardo Buganza como secretario de Gobierno. Declaratoria de emergencia y desastre para tres municipios. Fuga de hidrocarbulo en Amatlán y Cuychapa. Inicio operativo de vacaciones de verano en Jalapa. Lo espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.